Día de inicio de clases en toda la provincia de Córdoba y así ingresaban los chicos hoy a la escuela fiscal María José Augusto con sus papás los más chiquititos, compañeros por supuesto por sus papás en este primer día de clases esto les digo, bueno son imágenes que estamos viendo cuando los papás ingresaban al colegio céntrico y después tenemos la posibilidad de hacer una nota a su directora en los preparativos de este acto tan importante ¿Y qué se siente volver al colegio, diré? ¿Qué se siente? Hay una mezcla de sensaciones hoy pero sobre todo hay una que yo creo que llena un poco el corazón de las señas, de las familias, de los chicos que tiene que ver con algo esperanzador, ¿no? Volver a la escuela siempre es querer construir algo querer pensar en un horizonte posible en una patria que puede tener mejores ciudadanos así que creo que esa es la sensación como más fuerte, ¿no? la de posibilidad y ojalá se cumpla Ojalá, ojalá mucho trabajo en equipo, mucha responsabilidad y sobre todo mucho acompañamiento de parte de los papás de las ONG, del municipio, del pueblo de la cumbre para que realmente todas las escuelas de la cumbre vivamos un año exitoso y un año realmente que dé muchos frutos para todos sin enfermedad, sin pandemia, sin nada ojalá bueno, lo que podamos controlar, ¿no? esperemos hoy estamos con barbijos ya sin hacer la sanitización bien pero siempre cuidándonos, ¿no es cierto? ¿el colegio está bien? el colegio está bien estamos tratando de hacer las cosas que faltan que ya están en obra, digamos como es todo lo que tiene que ver con revisar el gas con algunas cosas así que hacemos todos los años que el municipio hace todos los años bueno así que bueno que tengo buen año el activo muchísimas gracias mi deseo para todos los colegas también de la cumbre dejamos de lado este tema para volver al tema turístico estuvimos en el Hotel Útigra de los Cocos ayer por la mañana cuando todavía había mucho turismo luego de este fin de semana súper largo y muy bueno esto opinaban los turistas alojados allí en el hotel bueno, turistas que todavía están disfrutando este fin de semana largo aquí en el Hotel Útigra de los Cocos ¿cómo le va, señor? ¿qué tal? buen día sí, sí, turista bueno, ¿de dónde es? ¿cómo le ha pasado? somos de Córdoba estamos acá hace unos días y no es la primera vez que venimos siempre venimos, volvemos a este lugar y siempre la pasamos bien bien bueno, ¿están listos para ir a jugar al golf? sí, estamos yendo a jugar al golfito ¿y qué tal, Beco como profe? excelente ahora justamente vamos a hacer la clase con él y después hacemos un campeonato bueno, ¿cómo le llevan? ¿por qué han elegido una vez más el hotel? bueno, lo elegimos por la atención por el servicio y en realidad todo acá está hecho para el turista está todo, digamos, al servicio del turista es un lugar hermoso la Sierra de Córdoba no deja de sorprendernos y bueno, es cuestión de volver a disfrutar todos los años ¿Cordobeses de la ciudad? de Malagueño ¿de Malagueño? sí, exactamente ¿y por qué, siendo acá tan cercano eligen justamente la Sierra de Córdoba? porque tenemos pocos días y bueno, para no estarnos trasladando tanto optamos por venir acá bien, ¿ya las últimas horas, señora? sí, nos vamos después de almorzar bien para mañana empezar el año escolar es un día agradable para salir para pasear sobre todo para tomar sol claro que sí después de, bueno, alguna inestabilidad alguna subrecita de fin de semana hoy va a tomar sol vamos a tomar sol y vamos a disfrutar sobre todo de la pileta ah, ¿está? que está espléndida bueno, ¿de dónde es? ¿por qué eligió el Hotel Lutgra para justamente unos días de fin de semana largo, no? nosotros somos de Córdoba siempre elegimos por fin de semana para venir a Lutgra sobre todo los cocos que es uno de los pueblos de las sierras de Córdoba que más se destacan por la naturaleza y sobre todo por la paz y la tranquilidad que tienen los cocos y Lutgra es el lugar ideal para venir a hacer vacaciones seguro o sea que no es la primera vez que está ya ha venido en otras oportunidades hemos venido varias veces se come bien se descansa bien se come bien destaco la atención del personal los administradores son excelentes la recepción desde que uno entra al hotel hasta cuando se va claro es sentirse en su segunda casa qué lindo o sea que es un lugar súper recomendable, ¿no? totalmente recomendable yo siempre recomiendo a mis amigos hay que volver y sobre todo Córdoba, sobre todo las sierras necesita turismo todo el año así es qué es lo que lleva adelante la economía bueno, se da mucho esto, ¿no? después de la pandemia digo después porque estamos ahí saliendo, ¿no? como que la gente necesita salir cada vez más, ¿no? por lo menos en periodos cortos seguramente es la post-pandemia donde la gente necesita relajarse hemos estado encerrados mucho tiempo y creo que eso psicológicamente ha afectado a la población por eso ahora el turista necesita salir muchas gracias que la pase bien gracias a usted bueno, Beco cuénteme de esta temporada de golf aquí en bueno, justamente en el predio del Hotel Utrex ¿cómo está, Beco? bien por suerte estamos bien de salud podemos venir a cumplir con nuestro nuestra obligación acá con el hotel porque hemos tenido un par de años bravos pero este año la verdad que se ha dado full tanto la capacidad del hotel que ha sido completa en su totalidad y acá en el golf mucha gente durante todas las semanas de recambio ¿no es cierto? que bueno, se ha atrapado mucho porque como acá estamos al aire libre y eso da la posibilidad, ¿no es cierto? de que la gente venga a entretenerse justamente, ¿no? bueno, sí tal cual lo decís, Beco la gente ha optado por hacer por actividades la que ha estado como pasajera en el hotel de hacer actividades justamente del aire libre recreativa, deportiva y el mini golf es un atractivo sí, es un atractivo y tenemos la suerte ahora que pueden jugar los chicos ¿no es cierto? la verdad que toda la semana se llena de chicos y eso es es para el futuro del golf golf porque esto es mini golf un poco billar también porque tenemos paredes a los costados de cada hoyo y eso las podemos usar para favorecernos pero de acá van a ir saliendo ¿no es cierto? para el golf verdadero por supuesto y muchos de ellos tienen alguna habilidad porque no es la primera vez que vienen incluso el que les gusta y viene a en realidad viene mucha gente que viene todos los años y viene exclusivamente lo digo porque me lo han dicho ellos que lo único que hacen es golf no hacen las otras actividades pileta ¿no es cierto? cuando hay un día muy caluroso pero vienen a jugar al golf y gente nueva que viene por primera vez y se entusia más mucho y bueno después por suerte vuelven año tras año seguro bueno contame un poquito de la característica de esta canchita de mini golf ¿no? así será más mini golf porque son para jugar nada más que con el pater y como les dije recién yo digo que es billar golf porque se puede usar las paredes para favorecerse y de acuerdo a cada hoyo ¿no es cierto? como son las características o en bajada o sube de ahí más o menos se saque el movimiento donde lo vamos a hacer un poco más lento o un poco más más de velocidad en el movimiento ¿no? ¿Hubo también torneo Beco? todos los sábados nosotros abrimos los lunes porque la gente ingresa los domingos o sea que el lunes yo empiezo acá como final y el sábado hacemos el torneo yo vengo todos los días de la semana ¿no es cierto? ayudándolo explicándoles para que más o menos le agarren la mano y el sábado hacemos el cierre con un torneo que en estos momentos estamos flojos porque un millón doscientos mil dólares en premio les digo así se me emociona bueno pero es un poco para la diversión ¿no? gracias Beco no por favor gracias a vos que has venido bueno señor disfrutando unos días aquí en el Lutgra de los Cocos si hermoso unos días espectacular las instalaciones impecables una limpieza muy muy prolijo todo muy prolijo todo ¿ya lo conocías al hotel? no no es la primera vez ¿de dónde sos? de Río Tercero ah mira cordobés si ¿y por qué le dijiste acá a los Cocos para venir a los Cocos? del Monte no había opciones de hospedaje y bueno ya estábamos pegando la vuelta y decidimos preguntar aquí y por suerte había lugar así que encantado de estar en este lugar o sea que saliste de Río Tercero sin reserva así porque justo era nuestro aniversario así que aprovechamos ¿y le estás pasando bien? muy bien muy bien espectacular ¿hoy un día de sol ¿qué vas a hacer? ¿pileta? y ahora vamos a hacer pileta y ver a mi hijo jugar al golf y bueno y ver tranquilo bueno muchas gracias no gracias a ustedes bueno días excelentes de temperatura y el entorno de plena naturaleza del hotel por supuesto que los turistas la hayan pasado muy bien justamente en ese entorno natural y con el buen servicio del hotel Utgra de los Cocos de esta manera terminamos nuestro programa siempre con mucho material pendiente prometo mañana seguir mostrándoles cosas de lo que fue ocurriendo estos días pasados y de lo que va a ocurrir mañana la apertura se hace inordinaria del consejo del liberante de la cumbre y lo que se viene en esta zona a nivel legislativo e informativo que la pase bien hasta mañana de la cumbre de la cumbre de la cumbre y lo que se viene a ver el próximo